Ella no está jalando, ya tiene que jalar, como que jalar, que jalar, ah bueno, 1, 2, 3, vamos, ya, pero como es esto, vamos, 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 ya, corriendo, 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 muy bien, perfecto, ya me puedo asustar, ¿cierto? Puedes acomodar, puedes soltar la mano, la mano la puedes soltar si quiera, la izquierda, uy no, yo estoy llena de febre, sí, pasa el brazo, en este caso en la cámara, pasa el brazo, porque está pitando, es una técnica, es lo que vamos a poder echar para ganar altura, ¿listas? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Chévere! Sí, está súper lindo el paisaje. El paisaje es hermoso, ¿cierto? Sí, claro. Este es mi paga. Allá está, en la camioneta, mira. ¿Qué tal el paisaje? ¿De dónde eres, María José? De Cali. De Cali, bueno, aquí ya ves montañas un poco diferentes, hacia allá queda la izquierda. Sí, allá en las montañas, ¿no? Pasando nuestras primeras montañitas, allá queda el base del Cauca. ¡Yay! Bueno, después vamos a... ¿Está grabando o por favor? No hay video, ah, video. Ah, video, ah, video. Ah, video, ah, video, ah, video, ah, video, ah, video, ah, video. Sí, ya está grabando o por favor pero... Haaaaay. ¡Aquí arriba! ¡Aquí abajo! ¡Aquí arriba! ¡Auah, todo lo favor! ¡Auah, todo lo favor! ¡Auah! ¡Auah, todo lo favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!